¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Apex Legends, en este caso la guía de cómo jugar con Loba, el nuevo personaje en este caso de Apex Legends Y como siempre sabéis traigo a los mejores jugadores del mundo para ver y aprender, analizar cómo juegan estos jugadores y aprender un poco de ellos En este caso, con Loba, ¿vale? En conclusión, que si quieres el rey de reyes, la reina de reinas, el puto amo, el Fukencio en persona, el Terminator, el Robocop Quédate porque te va a interesar, y el que está viendo en pantalla es Alvareli, uno de los mejores jugadores del mundo Así que dicho esto, comenzamos, y como siempre comenzamos por el principio Sus habilidades, su pasiva primeramente, ojo para la calidad Y como veis en pantalla, lo que puedes ver es a través de las paredes los objetos que son de color lila o los que son de color dorado, ¿vale? Así que bueno, que puedes ver eso, y bueno, es una chetada por su parte de Loba, ¿vale? Luego la táctica, lo que hace que dice, truco de la ladrona Aquí, como estáis viendo en pantalla, lo puedes utilizar de diferentes maneras Tiras en este caso con la Q, si juegas en Play 4 en otra consola, el botón que toque, ¿vale? Y lo puedes lanzar directamente hasta que caiga al suelo O directamente vuelves a pulsar el botón de nuevo Y lo que pasa es que cae al suelo y te transportas antes, ¿vale? Y luego, por último, tienda del mercado negro Bien, básicamente abres un mercado, como también estáis viendo en pantalla Abres un mercado, y el mercado este, pues puedes ver los objetos que están alrededor tuyo Y tiene un alcance igual que lo que ves tú con la pasiva, ¿vale? Y todos los objetos que estén lejanos, puedes coger como mucho dos Y los compañeros también pueden coger como mucho dos Pero podéis coger objetos que estén súper lejos Y aparecerán en el mercado, ¿vale? Así que tened esto en cuenta Así que dicho esto, ahora sí que sí, empezamos con la guía Esto simplemente era el entrante Primer truco o consejo importante en esta guía con Loba Cuando abras la tienda, en este caso del mercado negro, su ultimate Que sepas que hace una onda expansiva La onda expansiva que estás viendo, esta que estás viendo, que la pongo en cámara lenta Bien, pues esta onda expansiva se puede ver alrededor Los enemigos como los aliados la ven Así que ten cuidado donde utilizas el ultimate Porque sabrán de dónde viene Así que ten cuidado con esto, ¿vale? El siguiente truco o consejo de esta guía de Apex Legends con Loba Es que tires tu tienda del mercado negro Es decir, esta aquí, ¿vale? Tu ultimate Eso sí, cuando acabes con todos los enemigos Y hay en este caso muchas cajas apilotonadas ¿Por qué? Porque podrás lootear muy rápidamente los mejores objetos Y luego que sepáis que solo puedes lootear con la tienda del mercado negro Solo dos objetos por persona Así que si habéis visto en la tienda del mercado negro que hay objetos bastante buenos Pues seguid looteando como hace el Bralelie Porque habéis visto objetos que, como digo, son bastante buenos Pero es una manera de lootear rápidamente los mejores objetos Eso sí, tener cuidado porque, como sabéis, está la onda expansiva Dicho esto, pasamos al siguiente consejo La habilidad de transporte la puedes utilizar de muchas maneras Un ejemplo es esta, tirarla y entrar por la ventana O cualquier otro sitio Por ejemplo, aquí en el hueco que hay ahí Por ese hueco que estáis viendo También lo puedes tirar, también puedes entrar Tienes que tener buena puntería Y de esta manera puedes seguir a los enemigos Y lo puedes pillar despistado Por ejemplo, si estaba yendo Y aquí, en este caso, el Bralelie Tiene una puntería que te cagas y se lo carga, ¿vale? Pero de esto hablaremos más tarde Siguiente consejo Si estás jugando con el personaje de loba Intentan cadenar buenas posiciones Posiciones con cobertura Fíjate aquí que hace, en este caso, el Bralelie Desde aquí arriba, ¿vale? Tiene un tiempo, como siempre veis, ¿vale? Que si no le penalizan Pero lo aprovecha esa cobertura, ¿vale? Y su habilidad luego la sigue aprovechando Tira a otra cobertura Y desde aquí sigue disparando, fijaros, ¿vale? Ha aprovechado dos coberturas Es cuestión de encadenar coberturas Y puedes utilizar su habilidad Que en este caso es la Q Para hacer este tipo de cosas, ¿vale? En este caso en PC es la Q En Play 4, Xbox One, etc Será el botón que ya sabéis cuál es Yo no sé cuál es porque juego en PC, ¿vale? Así que dicho esto Pasamos al siguiente consejo Truco de esta guía Con loba de Apex Legends Si crees que tienes buena puntería Utiliza el teletransporte Los pillagates pistados Y armarás el pitostio de la puta hostia Es decir, serás el Rambo El puto amo Robocop La reina de reinas Es decir, la jefa, el jefe Lo que quieras Fíjate aquí lo que lía en este caso Albradeli haciendo esto, ¿vale? Como digo, eso sí El tío este es el Fuguencio en persona Si no tienes buena puntería No te recomiendo que utilices su habilidad En este caso de teletransporte Para atacar Ya que en este caso te puede ver Como Albradeli Que ahora mismo no puede utilizarla Y está un poco jodido Aquí se salva de milagro realmente, ¿vale? De milagro Además también tienes que saber Que teletransporte en este caso de loba Es un poquito lento Por lo tanto, si lo utilizas para escapar Realmente quizá muchas veces También te van a matar Mirad, comparad esta habilidad que tiene loba Con la que tiene Greith Yo cuando utilizo la Q de Greith Desaparezco y soy invencible Aquí hasta que no cae al suelo La habilidad de loba Me puedes matar, ¿vale? Encima ven el destello Y ese azul también lo siguen viendo Y yo puedo en este caso Forzar la caída del objeto Pero aún así es un poco lento Así que tener esto en cuenta Que este personaje es para pillar Sobre todo posiciones ventajosas O atacar así en sigilo Etcétera, ¿vale? Pero no para escapar Tener esto en cuenta, ¿vale? Llegamos a la parte de la guía principal Y creo que la más importante con Loba Meteros esto en la cabeza Loba no es un personaje para jugar Como por ejemplo con Greith O con lo que sea No es un personaje solitario Necesitas tener apoyo Necesitas tener sincronización Si juegas con Loba Con tus compañeros Es decir, que juegues con Discord Con TeamSpeak, etc Si juegas en este caso Solo Q Que juegues con Girish Y no tienes compañerismo No habláis ni os comunicáis Créeme Loba no es tu personaje Porque tienes que estar Todos a la una, ¿vale? Todos a la una Si yo tiro en este caso Mi teletransporte allí Tienen que estar mis compañeros allí Tenemos que hablar constantemente Con todos los personajes Pasa exactamente igual Pero con Loba quizá Un poquito más, ¿vale? Y además también tienes que tener Buena puntería Como este tío Que es el Fukencio en persona Pero ahora me entenderéis Por qué digo esto, ¿vale? Por ejemplo aquí Álvaro de Lee Va a tirar en este caso Lo que es su anillo En este caso el teletransporte Hacia la otra ventana Y fijaros lo que tarda el equipo En pasar hacia allí Y por ejemplo También fijaros en el equipo que tiene Tiene Greith Ataque Y en este caso Caustic Para defender con bidones Por ejemplo Cuando me tengo que recargar el escudo Pues los bidones Aquí fijaros El anillo como decía, ¿vale? Se transporta aquí Y automáticamente Sus compañeros ya están aquí, ¿eh? Sus compañeros no han tardado Nada en aparecer aquí Le están haciendo la buena cobertura ¿Vale? Fijaros Greith Ahí lo veis, ¿vale? Y en este caso Caustic está poniendo bidones Por si se tiene que recuperar O lo que sea Aquí en este caso Se puede recuperar con su escudo Fijaros Sincronización absoluta Hablar Hablar Y más hablar ¿Vale? Entre vosotros Si juegas como digo Solo Q Este personaje no es para ti Porque en este caso El teletransporte Tarda en llegar a su destino Y te pueden hacer mixto Si juegas tú solo O te tiras a atacar tú solo Y tus compañeros No te ayudan ¿Vale? Entonces aquí en este caso Fijaros Los bidones saltan Aquí se puede recuperar Se mueve de posición Y en todo momento Están pendientes Y hablando, ¿vale? Y tienen el personaje Como veis aquí Caustic al lado suyo ¿Lo veis? Y luego también Graves también por ahí Fijaros Es que es Todos juntos Y sobre todo Cuando en este caso Queda nada de nada Que estáis todos En un círculo cerrado Fijaros Aquí se reparten tortas Eso sí Con buena puntería Porque repito Este tío Y los compañeros que tiene Es la puta hostia Un buen consejo también Que podéis hacer Por ejemplo Caustic es un personaje campero Pero en este caso También loba Te puedes permitir el lujo De tirar En este caso El mercado negro Tu tienda de mercado negro Y podéis lutear Tranquilamente Aunque estéis campeando ¿Vale? Y sobre todo Poco sincronización Absoluta Entre vosotros Si no Poco que hacer Y tenéis que tener también Buena puntería Loba es un personaje Muy bueno Realmente muy bueno Pero si tiene buenos compañeros Por sí sola Realmente Pierde mucho fuelle Sí que es verdad Que si tienes compañeros camperos Como por ejemplo Un caustico Lo que sea Y quedáis campeando Si vais luteando Si vais luteando Con su tienda de mercado Oye Está bien Pero que sepáis Que descubrirán Vuestra posición Ya que el mercado negro Como digo Sale la onda expansiva Esta Pero si os fijáis Aquí como decía La sincronización Es absoluta de ellos Y merece la pena Ver la partida en sí Porque voy a dejar Todo este cacho En sí Para que lo veáis Como juegan ¿Vale? Como juegan en sí Ya no con loba Sino como juegan en general Aquí en este caso Tiras incluso a la tienda Porque ya el círculo El círculo que queda De la tienda Es súper pequeño Ya que más da Donde sepan que esté Si el círculo Ya es súper pequeño Súper reducido Conclusión Si os dais cuenta Realmente loba Es un personaje Para empezar el juego Y mid game En mitad del juego Quiero decir Es un personaje Muy muy Pero que muy bueno Realmente Puedes pillar buenas coberturas Puedes ayudar a los compañeros Siempre y cuando juegues En equipo Con sincronización Por Discord TeamSpeak Etcétera No juegues en solitario Es un buen personaje Pero sí que es verdad Que cuando llega al final del juego Como es el caso Que estáis viendo ahora Es más complicado Y el personaje se vuelve Un poco más inservible Y en este caso Caustic Gibraltar Etcétera Son mucho más Tienen mucho más valor Por ejemplo Con los bidones Con el escudo de Gibraltar El ulti de Gibraltar Es mucho más útil Ya que aquí De poco sirve Cuando el círculo está súper cerrado Que utilices su habilidad de Q O en este caso Que utilices su habilidad De la tienda Esta de mercado negro De poco sirve Sirve mucho más un bidón El ulti de caustic El ulti en este caso De Gibraltar Como digo Etcétera Conclusiones generales ¿Para quién recomiendo loba? Recomiendo loba Para toda aquella gente Que ya está experimentada En Apex Legends Juegue con amigos Juegue en este caso En Discord En TeamSpeak Etcétera Si juegas en solitario Realmente muchas partidas Las vas a perder Porque tus compañeros No te van a apoyar Cuando tienes el teletransporte Te vas a ver tú solo Y no te van a apoyar Y vas a perder un montón de partidas Y te vas a frustrar Así que recomiendo jugar En este caso El personaje de loba Con amigos Por todo lo que he comentado Anteriormente ¿Vale? Luego también recomiendo Que tengáis un equipo Como digo Compenetrado Y que estéis a la una todos Y que tengáis ataque y defensa Por ejemplo Un caustic vendría muy bien O un equipo campero Si queréis También vendría bien Porque podéis lutear Perfectamente Con loba ¿Vale? Con loba podéis lutear Perfectamente con su tienda En el mercado negro Pero un equipo Como el que tiene En este caso ahora mismo Que sería Lifeline Grave Y en este caso loba Perfecto O por ejemplo Quitar Lifeline Poner un Gibraltar O en este caso Como hemos visto A un caustic Es el equipo Perfecto Luego tema de armas ¿Qué armas cojo Si soy loba? Da igual Aquí da igual Realmente lo que sea mejor a ti Y te funcione mejor a ti Si realmente no sabes usar Por ejemplo Yo que sé La Mastiff O yo que sé Lo que sea No te la cojas Oye Cógete lo que siempre te viene bien a ti En eso vas a matar más Y luego pone en práctica Lo que hemos dicho Pilla buenas coberturas Con el anillo En este caso el teletransporte Que estás viendo Y cosas de este estilo ¿Vale? Sobre todo ten presente Que no utilices el anillo Para escapar Porque muchas veces Te van a matar Si lo utilizas Pilla una buena cobertura Ya que en este caso Cuando tires el anillo Como hemos dicho La gente va a ver el anillo Y luego también El tema de la tienda Cuando lances la tienda Intenta poner la tienda En un sitio bastante seguro Ya que la onda expansiva Llega bastante lejos Y van a saber De dónde viene la tienda Y la gente va a ir allí Porque también quieren saber Dónde está la gente Dónde está el jaleo Así que ten en cuenta Esto del pitostio Cuando monten la tienda Del mercado negro Porque todo el mundo Querrá acudir allí Y ten cuidado ¿Vale? Y luego dicho esto Mientras estaba comentando Todo esto ¿Os habéis fijado En este último tramo De 2-3 minutos Como todos estaban a la una Y han reventado a todos estos Todos se unen Todos están juntitos Estaba disparando En este caso Al bradelía este Pero sus compañeros Estaban detrás apoyándole Así que estas cosas Son muy importantes Con cualquier personaje No solo con loba Sino con todos ¿Vale? Y dicho esto gente Si te ha gustado este vídeo Dejate un buen like Para que sepa yo Que este contenido te gusta Te puedes suscribir Que es totalmente gratis No cuesta nada Te lo metes en el Fugencio El Robocop El Rambo En lo que tú quieras En el puto amo La reina de reinas Lo que tú quieras Solo por hacer click Y suscribirte En los demás canales También te puedes suscribir Pero no te lo metes Ni en el puto amo Ni en la reina de reinas Ni nada de nada Además también que sabéis Que tengo un canal en Twitch Que está aquí abajo En la descripción También hago directo De vez en cuando Os podéis suscribir también Y bueno Pues echamos unas partidas Entre nosotros Y nos reímos ¿Vale gente? Un saludo Y gracias por verme